A veces uno piensa que el colectivo es un buen lugar si encuentra un asiento para con el celular. Uno puede leer los diarios, puede saludar a los amigos. Lo que pasa es que ya hasta en el colectivo no te dejan vivir. Hasta en el colectivo hay inseguridad. Hasta en el colectivo hay tiros. Y hubo tiros en la matanza en un colectivo. Allí está Ana de Simone para explicarnos todo lo que ocurrió. Ana. Están muy buenos días. Y es así, otro hecho de inseguridad que tiene nuevamente como protagonista a un colectivero. Esta vez sucedió sobre la ruta 3 a la altura de Virrey del Pino. Cuando un chofer de la línea 88 se resistió a que un delincuente le robara a sus pasajeros y le robara a él. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Recibió un disparo en la mano. Aunque permanece fuera de peligro deberá ser intervenido en horas de la tarde. Pero qué si te parece si hablamos con Ricardo, quien es el delegado de la línea, para conocer más detalles sobre este hecho de inseguridad. Bueno, Ricardo, ¿cuándo fue? ¿A qué hora fue este asalto? Bueno, el hecho fue entre las 6 y cuarto y 6 y 20 de la mañana, cuando nuestro compañero se dirigía hacia la ciudad de Lobos. a la altura del kilómetro 42 de Virrey del Pino, aproximadamente. Bueno, ¿qué pasó allí? Bueno, unos metros antes, unos metros antes, sube en una de las paradas, sube una persona como un pasajero normal, y, bueno, luego un poco de marcha e increpa a nuestro compañero a abandonar el recorrido a punta de pistola. Bueno, ahí hay una discusión entre mi compañero y el malviviente, el cual le apunta con un arma al cuerpo y él atina a poner su mano y desviar la misma. Pero, lamentablemente, bueno, este malviviente le disparó. Pero el chofer se resistió, no me dio palabra el delincuente directamente fue a... Hubo un intercambio de palabras, un intercambio de palabras, pero, digamos, el delincuente terminó el intercambio de palabras con un disparo y se dio a la fuga. ¿Quería robarle a los pasajeros más allá del chofer? Sí, la intención, obviamente, era esa, robarle a todos, no solamente al conductor, sino a los pasajeros también. ¿Y luego de este disparo, qué sucedió? Y, bueno, dieron aviso, este... Otro compañero lo vio ahí, y lo llevó hasta el hospital del kilómetro 32, donde le hicieron los primeros auxilios, y ahora, en minutos, será trasladado al ART. Pero no sabemos, a ciencia cierta, a qué nosocomio va a ir. Muchísimas gracias. Ricardo, bueno, lo escuchábamos entonces. Sí. Paro de la línea 88, línea que une Plaza 11 con Lobos, paro hasta hoy a la medianoche. Así es, Ana de Simone, bien. Un colectivero que se jugó la vida por él y también por los pasajeros. Todo podría haber terminado mal, pero terminó mal para él, lamentablemente. Gracias.